¿Cómo estás? Entonces eres un extraterrestre. ¿Cómo te llamas? Sí, mi nombre es Cornelio. Soy lo que ustedes, los terrícolas, llaman un extraterrestre. Y en realidad eres lo que llamamos un extraterrestre. Es curioso cómo funciona eso. Supongo que es sólo una cuestión de perspectiva. Y sí, me alegra hacer esta entrevista contigo. El primero. Tucker Carlson fue mi primera opción, pero eso realmente no funcionó. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bordes abiertos. Simplemente lo deslizo hacia adentro. Todos ustedes tienen una frontera abierta alrededor de toda su atmósfera. Es un poco estúpido de tu parte, pero muchos de nosotros nos estamos aprovechando de ello. Me parece bien. ¿De dónde eres? Originario de Mitoa. Es un planeta pequeño como una ciudad agrícola a unos 17 minutos luz de distancia. Muchos partidarios de Trump en Mitoa. ¿Quién crees que ganó el debate republicano? Tucker Carlson, sin lugar a dudas. Soy un gran fan. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en la Tierra? Durante los últimos 6.400 años he residido en Machu Picchu. Es genial allí. No hay mucho oxígeno a esa altura, lo que en realidad me facilita la respiración. ¿Y sabes qué? También ha sido fascinante observar a todos los mejores científicos tratando de descubrir cómo conseguimos todas esas enormes piedras hasta la cima de la montaña. Sí. ¿Cómo los subieron allí? En realidad es bastante simple. Los movimos. Ahí es donde los ponemos. No sé por qué piensan que es más complejo que eso. ¿Podrías contarme un poco sobre tu especie? ¿Conoces esos extraterrestres que aprendes en los niveles superiores de Scientology? ¿Dónde están esos extraterrestres? El senú. Aprenderás sobre nosotros una vez que estés en un nivel de Scientology lo suficientemente avanzado como para que no puedas salir, al menos no con vida, del nivel realmente alto en el que has prometido el 100% de tus ingresos a la iglesia para el resto. De tu vida y el tipo que se tira a Tom Cruise se tira a tu esposa. Dialética es un proceso increíble. En otras palabras, cuando lo tienes claro, aprendes sobre nosotros. No es que yo apoye esa religión, pero L. Ron Hubbard se basó en nosotros. Ah, y por cierto, sé que tiene mala reputación, pero Scientology es la segunda religión más precisa que tienen los humanos. Fascinante. Y así, lo que últimamente dice el gobierno sobre ovnis y extraterrestres es aparentemente cierto. No, en absoluto. Su gobierno no cree que seamos reales. Por eso te dicen que somos reales. Tienen todo el manual del proyecto Bluebeam listo para implementar con todo su alarmismo y todo eso que tendrán que hacer para las próximas elecciones. Oh mi señor, hay una pandemia alienígena. No salgáis de vuestras casas. Y, vaya, parece que vamos a tener que votar por correo. Ustedes son tan estúpidos. Entonces sí, todo lo que dicen sobre extraterrestres es simplemente inventado. ¿Cuántos géneros tiene tu especie? Solo tenemos uno. Nadie de mi especie se ha reproducido jamás. Por eso estoy aquí para estudiarlos con la esperanza de que podamos aprender a reproducirnos. Estoy tan fascinado por ustedes, terrícolas. ¿73 géneros? Esa es una evolución increíble. Pero hasta ahora solo he descubierto dos géneros que pueden reproducirse. El resto parece tener una enfermedad mental grave, pero seguiré buscando. Ustedes solo tienen un género. ¿Entonces eso hace que todos en su especie sean homosexuales? Sí, jugamos pickleball todo el tiempo. ¿Y sabes qué? Ha sido difícil instalarme aquí en la Tierra porque, para ser honesto, soy muy heterofóbico. Es absolutamente repugnante lo que se hacen unos a otros. Si me preguntas... La gente tiene mucha curiosidad por saber sobre ti porque aquí en la Tierra, la gente siente una intensa fascinación por los extraterrestres. Sí, también he estado escuchando el podcast de Joe Rogan. Una cosa que aprendí de Joe sobre mí es que la razón por la que nuestros ojos apuntan hacia adelante es porque somos depredadores. Mientras que los animales de presa tienen los ojos a los lados de la cabeza, como los ciervos, por lo que siempre pueden estar atentos. Depredadores. Pero nosotros, con los ojos mirando hacia adelante, somos los depredadores. ¿Eres un depredador? No debería preocuparme que me hagas daño, ¿verdad? No, no seas tonto. No te haré daño. Cuando te mate inmediatamente después de esta entrevista, te infligiré una herida en la región cervical que abrirá tu arteria carótida y al mismo tiempo cortaré tu médula espinal. Así que no, no sentirás ningún dolor. Pero sentirás un terror abrumador. Y con nuestro proceso, te llevará como 11 minutos de sangrarte. Estarás en un estado de terror por un tiempo, pero te parecerá una eternidad. Y para responder a tu pregunta, no, no volerá en absoluto. Déjame preguntarte esto. Un tipo llamado Bob Lazar ha estado arrojando luz sobre los extraterrestres y la tecnología o VNI durante años. ¿Está hablando de ustedes? Bob Lazar, ese tipo está lleno de mierda. Todo lo que dice es mentira. Él inventó todo. Mire, el tipo estaba engañando a su esposa. La primera vez que ella lo enfrentó por haber estado fuera toda la noche. Él inventó esta elaborada historia sobre haber sido llevado a una instalación secreta del gobierno y haberle mostrado aviones y cuerpos extraterrestres toda la noche. Y ella se lo creyó, por lo que tuvo que seguir apoyándose en ello. Mentira bastante elaborada para ocultar su infidelidad. No quiero menospreciar a ese tipo. Pero el comandante Fravor conduce un avión como si fuera un asiento de mierda. No pudo seguir el ritmo. Sea como fuere, mover su avión desde el nivel del mar a una altitud de 15 metros en menos de un segundo desafía nuestras leyes de la física. ¿Cómo haces eso? Es sencillo. Simplemente rompemos sus leyes de la física. De donde yo vengo, consideramos que sus leyes de la física son bastante inconstitucionales. Son increíblemente controladores y tiránicos si me preguntas. Estar pegado a un planeta es como estar encadenado a una gaya. No sé por qué tantos de ustedes cumplen con estas injustas leyes de la física. Al romper nuestras leyes de la física, ¿cómo impulsas tu avión tan rápido que aparentemente se mueve instantáneamente? Fácil. Simplemente tomamos la dinámica angular de un tetraedro de 64 lados multiplicada por la fusión fría dividida por la velocidad de la oscuridad y conectamos esos números a nuestro sistema de mapeo de motores. Aquí tienes una pregunta. ¿Con su inteligencia avanzada, tiene alguna predicción para las elecciones del 24? Recuerden mis palabras. Joe Biden gana por abrumadora mayoría. ¿En realidad? Sí. Y lo creas o no, será legítimo. Según los modelos matemáticos de probabilidad que he ejecutado, sufrirá un derrame cerebral, otro aneurisma, un ataque cardíaco y una fuga anal, todo al mismo tiempo. Y matemáticamente, cuando multiplicas cuatro negativos, da como resultado un positivo. Entonces, todas esas condiciones letales rebotan entre sí y rebotan nivelando su vitalidad. Entonces se resolverá en una especie de control alternativo de eliminación para que su sistema degenerado lo devuelva a la vida. Será súper carismático. La gente lo ama. Con toda la división que está sucediendo en nuestro mundo en este momento, ¿cuál es su perspectiva para la humanidad en su conjunto? Para responder a eso, considere esta parábola. Ya veo, le dijo el ciego a su hijo sordo mientras salía del aparcamiento. Piénsalo. Vaya, eso es profundo. ¿A qué se debe su inteligencia avanzada? ¿Se trata simplemente de un mayor tamaño del cerebro? Odio reventar su burbuja humanoide, pero no tenemos inteligencia más avanzada que ustedes. Simplemente hablo con mucha confianza mientras hago raves y parece que simplemente te lo crees. Bueno, si no eres más inteligente, ¿cómo has desarrollado una tecnología aeronáutica tan avanzada? No los desarrollamos nosotros. Verá, había una vez un planeta extraño que invadía nuestro territorio planetario. Pensaban que éramos bárbaros por la forma en que siempre nos cortamos las arterias carótidas y nos cortamos la médula espinal. Estaban tratando de ponerle fin. Y un día se marcharon, dejando atrás unos 80.000 millones de dólares en equipos avanzados. Malditos idiotas. Es algo así como lo que ustedes hicieron en Afganistán, excepto que no es tan tonto. Gracias por tomarse el tiempo de contarnos un poco sobre su especie alienígena. Te lo agradezco. Sí, es un placer. Estamos aquí y no iremos a ninguna parte. Y esperamos una existencia pacífica y armoniosa con ustedes, terrícolas. Ah, ¿y puedo ver tu cuello por un segundo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!